Pero ahora sí, a ver, señores y señores, nosotros han de saber que Villa del Carbón, así como Veracruz, tienen una particular, es como la mitad de mi corazón, por decirlo así, buena parte de mis buenos amigos, mis grandes amigos, de mi familia, de gente muy querida, está evidentemente allá en Villa del Carbón, que está muy cerquita de aquí, y no saben todo lo que pueden encontrar, ahora que incluso hace algunos años se considera ya un pueblo mágico, yo creo que se tardaron en nombrarlo pueblo mágico, porque es un pueblo, que miren, si ustedes lo conocen, se van a sorprender de todo lo que puede haber, y parte de lo que, yo realmente no muestro que queremos aprovechar en estos, esta media hora que tenemos, quizá un poquito más, queremos hablar efectivamente de alguien que está allá, generando negocios, generando oportunidades, ustedes, ustedes lo ven, o al menos, si lo siguen en redes sociales, de arriba para abajo, está lo mismo en una motocicleta que en un caballo, que eso es interesante, ¿no? Promoviendo el turismo en Villa del Carbón, Estado de México, y yo quería, desde cuando que lo vi, la vi, hace poquito que lo acabo de ver, ya me voy en todo color, porque nos vemos todo el tiempo en redes sociales, ¿no? Pero al menos verlo e invitarlo, que de verdad nos platique de esas maravillas, para que me crean además, porque si no, Felipe se va a decir que nos está chorando, no, si es prácticamente un paraíso, Villa del Carbón, y Alfonso Santillán, querido amigo, estás aquí, por fin, logramos que atravesaras esta ciudad. Toda la ciudad, y estés con nosotros, gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, mi querido Poncho, bienvenido a Talentos que Suman. Gracias, mi buen Felipe, Angie, también, gracias, muchas gracias por esta invitación. Oye, pues, platícanos, platícanos, hoy, ¿cómo está Villa del Carbón? Platícame tú, empecemos desde lo macro, platícanos, compárteles a ellos todo este placer de que hayamos, bueno, que vivimos allá, que tú sigues estando allá con tu familia. Sí, claro, por supuesto. Pero platícanos un poquito de qué se están perdiendo Villa del Carbón, por favor. Bien, pues, ¿qué les cuento? Este, efectivamente, me gusta presumir, me gusta presumir a mi pueblo, a mi Villa del Carbón. Dijiste que ya se habían tardado en nombrarlo. Villa del Carbón hace algunos años era un pueblo con encanto. Exactamente. Después se eleva a categoría de pueblo mágico, somos uno de los nueve pueblos mágicos del Estado de México. Wow. Exactamente. Y, bueno, pues, tenemos presas, tenemos ríos, tenemos gastronomía, hay bienvenidos en los fines de semana, ahora el puentecito de ayer y todos los puentes. Tenemos barbacoa, obviamente carnitas y demás, o sea, es un lugar muy, muy, muy rico gastronómicamente. También la especialidad de ahí de la casa de Villa del Carbón, pues, es la trucha, en las diferentes especialidades. Villa del Carbón cuenta con dos presas preciosas, yo siempre las presumo y los invito a que vayan a nuestro Villa del Carbón. Que es una presa donde se formó al hundir un pueblo, se ven las torres ahí en el agua. Tú vas con la lanchita, perdón Poncho, vas en la lancha y efectivamente parte de ese juego turístico es acercarte a las torres, la iglesia como tal está, hundieron ese pueblo, digamos, y tú pasas al lado de las torres. Al lado de las torres, en la lancha. En la lancha rodea a las torres. Es que no tengo el gusto de conocer Villa del Carbón. Es impresionante, es impresionante. Y pues así, yo siempre les presumo, les invito a este público bonito que nos está viendo, visiten Villa del Carbón, que la verdad les va a encantar. Hoy en día hay paquetes turísticos que están saliendo de aquí, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. De uno, dos y hasta tres días para poder recorrer y conocer todo esto que nos ofrece Villa del Carbón. Guau, qué padre. Yo te podría decir que, fíjate que Villa del Carbón ha ido creciendo incluso, bueno, a ver, la gente de manera natural sin que, digamos, recibiera algún tipo de capacitación, de cómo tratar al turista, de cómo, no sé, ofrecerle los servicios que hay. Empezaron así. De manera natural, la gente es sumamente amigable, suma, eres, tan pronto llegas a Villa del Carbón te vuelves amigo de ellos. La gente es muy, muy solidaria, muy cariñosa, ¿no? Es que es muy, tú le preguntas algo y no, como pasa en otro lugar. Pues aquí te vas. No, 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 te recomiendo, ¿no? Si es la mejor barbacoa, te dicen, vaya aquí con esta persona directamente allá. Quiere usted los botines, porque te voy a contar, porque además efectivamente allá, digamos, el municipio está, evidente, tiene esta carga, digamos, de ser, digamos, un tono ganadero, digamos, pero, por ejemplo, crían evidentemente todos los borregos, ¿no? Sí. Donde sacan la lana y evidentemente hay mucha venta, digamos, de productos de lana, ¿no? Sí, claro. Los suéteres, las bufandas, ¿no? Todo, las chamarras incluso. Y, por ejemplo, la cuestión de la zapatería que ha crecido impresionantemente. Así es, así es. Pero una cuestión que también te quiero decir, que ahora que, digamos, reconocieron todo lo que es esto de ser pueblo mágico, ya se han preparado mucho de la gente para hacer, ahora sí, que los que reciben a los turistas, y ya con esta preparación que necesitan, porque incluso ya se han abierto muchos hoteles, ¿no? Hace algunos años eran las posadas familiares. Las posadas familiares, hoy en día ya hay. Ya hay estores. Coger de muy buena calidad, de muy buena estancia y económico. O sea, tenemos para todos los bolsillos. Todos los bolsillos. A diferencia de Guanajuato, que solamente quieren, ya sabes, quieren a los, solamente a los que tengan dinero. No, no, pero no hay que ir a Guanajuato, mejor, no, no, no. No, vayan a Guanajuato, también vayan a Guanajuato, porque es padre, pero ¿saben qué? No, ahorita no. Es que hay que decirlo. No, allá la verdad es que la gente que llega se va encantada y regresa regularmente, más o menos el regreso de la gente que va para allá, está encantada. Mucha gente incluso se ha ido a vivir para allá, porque la verdad es que vives de una manera muy tranquila, muy segura, donde realmente puedes ir, pues, poniendo ahí lo que pongas, se hace negocio. Más o menos, ¿cuánto se hace de aquí para allá, de la Ciudad de México? Pues depende del pie, ¿verdad, Poncho? Pero tú y yo que sabemos. Dos horas. Dos horas. Un término. No sé, en coche, digamos dos horas. Es lo que hacemos de aquí a Santa Fe. Sí, más o menos. Es lo que hacemos al centro, ¿verdad? Sí, por supuesto. No hay tráfico. No, la verdad es que ha crecido mucho esta industria del turismo, y creo que incluso en los lugares cada vez hay más restaurantes, cada vez hay, más es esta idea de efectivamente atender mejor al visitante y turista. Yo había dejado de ir hace un tiempo, Poncho, y me quedé admirado, cómo efectivamente ya hay cualquier cantidad de lugares, gente, tipos de negocios que... Sí, ya que sí va. Que está creciendo, claro, sí. Ya se encuentran con la placita en la hora de decir que nada. Sí, hay estacionamiento, porque ahora ya es, obviamente, como ha crecido... Con las comerciales y todo. Es difícil, ya un poco, ya si andas con tu coche, lo puedes dejar en algún estacionamiento, y es mejor que te la pases caminando, lo disfrutas mejor caminando, ¿no? Así es, sí, digo, el centro de Villa Carol no es muy grande, y la verdad que, pues sí, sí, son algunas cuadras que las puedes recorrer, caminando y conociendo lo que nos ofrece la venta de los artículos de piel, que es lo más emblemático de nuestro Villa del Carbón. ¡Wow! Pues exactamente, que es lo que nos trae. Vamos a la historia de Poncho. Alfonso Santillán es un empresario, pues digamos, del calzado, y todo el tema de piel, ¿no, Poncho? Platícanos un poco la historia de cómo surge. Además de que nos has platicado todas las bondades que ahorita tiene Villa del Carbón y todo, pero además cuéntanos qué te trae aquí, o sea, ¿por qué Villa del Carbón? ¿Y qué haces tú en Villa del Carbón? Así es, bien, bien, pues, bueno, ya hablamos un poquito de lo turístico que tiene Villa del Carbón. Y nos están llegando grupos de turistas a nuestro Villa, ya les comentaba, pero dentro de esos tours que se están recibiendo por agencias de viajes, dentro de esos tours pasan, en este caso al taller que tenemos, yo estoy en la dirección de este negocio que fundó mi papá hace 45 años, con la elaboración de botas y botines. Preciosas. Y bueno, ya ese es el tema. Me quise traer una muestra ahí para... Si pudieran oler. El olor a piel es... Para que la vayan viendo, para que la vayan checando. Sí, es padrísimo. Este, es nuestra principal actividad en Villa del Carbón. Les platico que, pues, esto debe tener unas cinco décadas que se empezó con, o más, cinco o seis décadas que se empezó con la elaboración de los botines. Y ha ido creciendo en los últimos años, de tal manera que, pues, hoy en día, ya yo me atrevo así que los botines de Villa del Carbón tienen presencia en todo el territorio nacional. Exactamente. Y bueno, pues, yo con Felipe nos conocemos en la prepa. En la prepa yo ya no tuve la oportunidad de estudiar mi universidad, porque en aquel entonces era cuando, pues, si no salías... Costaba trabajo. Costaba trabajo, estabas en el pueblo, y tenías que venir hasta la ciudad de México, tenías que ir a Toluca, y si no, pues, no quedaste, pues, aguántate el próximo año. Y así se pasó. Y así me pasó, pero a los dos, tres meses dije, pues, yo lo que me gusta es el negocio de mi papá, los botines, el calzado. Y dije, pues, ¿a dónde me voy? Una marca más valga. Una marca más valga. Este es lo que me involucró a esto, pero yo lo traigo mi hijo Felipe, Angie, desde niño. Yo traigo el... Traes el oficio. Ah, sí, claro. Dicen de ahí, de sangre. Este, y me involucré al 100% con esto de los botines. Con la elaboración y todo. Con la elaboración. Y les comentaba, este, es, hoy en día es la principal actividad... Actividad allá. Del pueblo, del municipio. Somos más de 100 talleres. Más de 100 talleres. Que nos estamos dedicando a esto, este, pues, propiamente, bueno, es, sí, de forma artesanal, talleres de todos los tipos, caseritos así en un cuarto pequeño, más amplios, y, pues, por ahí ya tenemos un poquito de industria. Este, pues, estamos haciendo más de 5 mil pares a la semana. Lo que te iba a decir, cuál era tu producción. 5 mil pares a la semana. Está produciendo, entre todo el gremio y zapatero, estamos produciendo más de 5 mil. 5 mil pares a la semana, guau. 20 mil al mes. Más o menos. Más o menos. Unos 20 mil pares. Por eso les digo, me atrevo a decir que está en todo el territorio. Bien sabemos que cada pueblo, cada población, tiene una actividad. Por supuesto. Una artesanía, una gastronomía que lo identifica. Y, bueno, esto es, esto es lo de Villa del Carbón. Pues, es un botín charro. Pues, que de charro nada más se quedó el nombre. Así es. Porque, pues, yo les digo a la gente que nos visita, es botín charro y no piensen que es el zapato exclusivo de los charros. Ya lo decía mi buen Felipe, este es para la gente ganadera. Exactamente. Este, en todo el territorio nacional no es que esté lleno de charros, es gente de campo, gente, los agricultores, los ganaderos, los campesinos, toda esta gente. Yo les platico a la gente que nos visita, pues, no nos imaginamos ver un campesino, un agricultor con tenis. O con mocasines, pues, buscan las botas o los botines. Así es como estamos haciendo esto y es nuestra principal actividad en nuestro municipio, Villa del Carbón. Y estamos presumiendo de ser la capital mundial del botín charro. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Así. Porque además, fíjate que ahorita Poncho me va a ayudar a aclarar, más bien a actualizarme o no, pero hasta hace algunos años, te lo comentaba un poquito antes del corte, cuando estaba yo en el periódico Reforma. Yo me encantaba, obviamente, fíjate, el periódico Reforma sí te cuidaba como periodista que usaras cierta forma de vestir, excepto los fines de semana. A mí me tocaba, en la formalidad, lo traje y todo, pero el fin de semana sí podía ser como más relajado y entonces era cuando yo me llevaba mis botines de Villa del Carbón. Que debo decirte, en ese entonces, una amiga, Nancy, Nancy Domínguez, que es también una de las productoras de botines, me dio sus botines y de hecho, lo que en ese entonces tenía como norma, digamos, es que te lo hacen literal para ti. O sea, te ponen el pie así y te lo forman. Si tienes ahí, efectivamente, si tienes ahí o un gallito de más, o que dices, el pie finalmente es diferente entre uno y otro. Sí, todos somos diferentes. Entonces, efectivamente. Pie de tamalito, pie chiquito, pie delgadito. Es que yo lo tengo muy delgadito. Ah, bueno, pues te lo ajustan. Y es una maravilla porque efectivamente te lo formaban y ya entonces el artesano, como bien, se empezaba a trabajar la piel, a cortar todo el cuero y demás. Y te lo ponías y era pero como calcetín, vaya, ¿no? Que no hay mejor que traer unos zapatos a la medida y caminar con ellos cómodos. Oye, y en el caso de las mujeres, ¿qué tanto se los pone? A ver, cuéntame. Ahí te va. No tenemos una gama amplia y si nos lo reprochas, si nos lo reclamas, así como que las mujeres, ¿qué onda? Ya me lo estás diciendo. Ahí está otro reclamo, mil uno. Por ahí, dos, tres modelos en algún botín, algún botín para dama, que sea diferente a esto. Tenemos algunas botas también que estamos elaborando. Y pues quiero que nos visiten a nuestra página de Facebook. Claro, por favor. Que es Vika Santillán. Vika Santillán, por favor muestran la caja. Ahí está la caja. Y aquí ya nos están diciendo, aquí en comentarios, en redes, Memo Telles Roa, el mejor botín de México. Saludos y abrazo al buen pocho. Gracias, gracias por estarnos viendo. Cliente de muchos años y bueno, ya lo está diciendo él. Qué mejor, ¿verdad? Que oír los comentarios de alguien que los trae puestos. ¿Cómo ha ido avanzando efectivamente? ¿Se mantiene esta idea de hacerlo? Porque buena parte de esto es a mano, ¿no? Sí, ese. Sí, ¿cuánto tardan en elaborar un botín? Fíjense que en el caso de nosotros como Vika Santillán, lo hacemos en tres días. Tres días. Un proceso de un botín lo podemos hacer en cosa de horas. Esto lo podemos hacer en cosa de horas. Pero bueno, nosotros lo llevamos fraccionado. Ok. Vamos como que el día uno es corte de piel y el armado de todas las piezas, en la máquina de coser, le nombramos pespunte. Eso lo hacemos en el día uno. Ok. En el día dos es colocar nuestro ensamble de las piezas, que le nombramos corte, en la horma. Ok. En la horma, bueno, aquí entre piel y forro, puedes sentir, Felipe, la punta dura y el talón. Ahí tenemos un material que sería el casquillo y el contraorte. Todo esto, pues, forramos la horma a base de jalones con pinzas propias de zapatero. Y la mano especializada de nuestros artesanos para hacer el montado del mismo. Bueno, ¿qué sigue? Pues colocar en la suela su tacón, su tapa de hule, un hule blando que no suene al caminar, que no resbale. Y ese proceso de montado y ensuelado, lo hacemos en el día dos. Entonces, cada zapatero, cada artesano que tenemos, agarra su lote, su tarea le nombramos. Agarras tu tarea, la empiezas a las ocho de la mañana, y para las seis de la tarde ya tiene que estar todo ese proceso que les comento, del montado y el ensuelado del mismo. Sí, claro. Al día siguiente, bueno, ya estamos al día tres, se va a lo que son acabados. Y en acabados, pues, es pulir en la máquina que tiene lijas, el tacón, la suela, darle estos acabados que podemos ver, porque, pues, esto queda rústico. Exactamente. Esto queda rústico, entonces ya se afina en las máquinas. Lo entintamos, se brocholea, alcanzan a ver, pues, un cierto brillo que tiene aquí nuestro zapato. Este, pues, en ese momento ya retiramos la horma, porque la horma pesa como 700 gramos, no sé, medio. Dura. Es la que le da precisamente la forma. Es nuestro molde, la horma es nuestro molde. En plástico, anteriormente eran de madera. Sí, es súper suave. Es que además exactamente el piel. Es que es como ponerte... Sí, claro, una sedita, una mallita. Puedes meter la mano y tiene piel hasta la puerta. Sí, exacto. Oye, y yo sé que son para uso rudo y todo, pero ¿cuál es el tiempo de vida más o menos de este botín? Mira, la gente que usa botines, la gente provincia y del campo... Es porque les va a dar, sí, claro, uso, pero sí. Tienes... Tienes de trabajo y te caminan. La gente del campo... No se las quita. No, te compras tus botines, porque ya los otros ya no funcionaban. Y te pueden durar unos tres, cuatro meses diario, diario, diario. Es por medio de su vida útil de unos botines. Te voy a contar lo que hacíamos cuando éramos más chicos. Y Poncho no me va a dejar mentir. Sí. Cuando íbamos a la primaria, no me tocó obviamente con Poncho estar en la primaria, pero había de cajón dos tenis favoritos. Los tenis Panam. Los Panam, sí, claro. Que hemos platicado esa leyenda que hace algunos meses estuvimos con la gente de Panam. Sí. Bueno, mis tenis Panam y en ese entonces mis botines. Entonces, o salías con una o sales con otro. Y a veces cuando se te olvidaba cambiarte los botines, digo, los tenis para ir a jugar fútbol, le dabas con los botines también, ¿eh? Y te aguantaban. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí tienen ese todoterreno. Aunque obviamente, digo, lo normal es que juegues con los tenis, ¿no? Pero es más cómodo. Pero la gente de pueblo, la gente de provincia, pues le compran los botines como calzado escolar. Exacto. Sí, sí, claro. El calzado así de diario, calzado escolar. Y pues claro que los niños en la primaria, pues le entran al fútbol con botines. Y no te rajas, o sea, además son de verdad muy duraderos, muy prácticos, muy cómodos, porque finalmente tiene ese tratamiento artesanal que se le da. Lo aguantas todo el día. Está personalizado. No, ya aguantas el botín. Sí, sin que termines todo espinado de mucho menos. Sí, no, no, no. No, mira, aquí Memo nos dice, él tiene el botín tipo Durango, también de piel de pescado, con suela de trabajo, todos elabados por Viva Santillán, y como calzo del once son prácticamente especiales, dice. Son excesos personas y la atención ni se diga, ¿eh? Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, claro que sí, fíjate que tenemos un modelo, ya lo dijo tipo Durango, es alargado, una forma se ve como de vestir, muy diferente a este. Ajá, ajá. Y alguna ocasión me dice, Memo, oye, quiero unos botines así, así, eso es de piel de pescado, ¿no? Pues así los quiero. Pero, este, primero cuando llega, cuando nos contacta Memo, pues así como que, pero es que está ahí especial, pues que número treinta y uno. ¿Sí lo están diciendo? Once, dice, calzo del once. Once es treinta y uno. Pues le hacemos los botines de treinta y uno. Guau. Y sí me acuerdo ahorita que nos está diciendo de Memo, bueno, lo presumió, lo presumiste, y me va a ser así como que, encontré quien llega a mis botines. Porque unos tenis, pues hasta la plaza comercial, vas a ir afuera al tianguis. Y ahí los encuentras, ¿no? Y si no lo encargas, unos tenis, este, pero sus botines del treinta y uno. Entonces, hacemos ese tipo de trabajos especiales. ¿Qué maravilla? En pieles especiales, ahí nos lo está mencionando, en este caso en piel de pescado. Piel de pescado. Y este, bueno, pues ahí tratamos de cumplir algunas necesidades de los clientes. Y ocurrencias, cualquier ocurrencia que quieran, de verdad, mira, porque además, perdame, son también un toque de elegancia. Si te pones unos botines, sí te da esa... Sí te da un porte. Sí, claro. Además, incluso para caminar. Bueno, no está, se sonó así chusco en la época de Fox. Sí, por supuesto. Los puso en tendencia. Sí, sí, o sea, Fox, el presidente de la República tenía su fábrica de botas, botas Fox. Sí, botas Fox. Muy famosa en aquel entonces. ¿Y qué hizo Fox? Pues le dijo, ahora sí que a los chalanes le dan unas botas de charol porque se iba a ir a un este... A un evento diplomático. Un evento diplomático en España, no recuerdo exactamente. Con el rey de España. Bueno, para que veas. Este... Y se llevó sus botas. Entonces, así como que hubo la crítica, pero él iba... Él cumplía con el protocolo, finalmente. Claro, sí. Y se veía muy elegante con sus botas, vaqueras, en charol negro. ¡Guau! Como siempre, Fox. Como debe ser. Más o menos los rangos de precio, Alfonso, ¿de acuerdo al tipo de piel o al tipo de diseño especial? Sí, tenemos en Villa del Carombo tienes económicos desde 300 pesos a 500 pesos. Es como el estándar, digamos. Sí, más o menos es el rango. Ese es el precio. Oscila por ahí en 350, 400 pesos. Este, la verdad que es barato. Sí. Porque es un artículo 100% en piel. Este corte piel, todo por dentro. Angie, me hace favor de revisarlo. Sí. Este corte piel está emplantillado en piel. No, desde el olor ya. Ya ves. O sea, no te queda duda que es. Aquí no tenemos un problema de que diga, ¿sabes qué? Ya me arden los pies. Son chinos. Estoy pisando sobre un vinilo, un sintético. No. Aquí estamos pisando sobre piel, ahí lo puedes ver. Y la suela de cuero, como es lo original de una buena bota, de un buen botín. Y bueno, en el caso de Vicas Santillán, ve, aquí nuestra suela está cocida. Y todo viene personalizado. Aquí dice, Vicas, a lo mejor ahí no se puede apreciar bien, pero aquí dice, también en los, ¿cómo se llama? Las jaladeras. Las jaladeras, aquí dice todo, todo personalizado de ellos. Sí. Es que justo cuando estás, cuando estás en el tema de ponértelo. Cuando te lo estás poniéndolo. Sí. Necesitas agarrarte ahí firme. Sí, claro. Sí, sí, estas son las jaladeras para poderlo introducir, para ponértelo. Estas sí me andan quedando. Sí te andan quedando. Oye, pues invítanos, invítanos en dónde están, ya sabemos que en Villa del Carbón, pero específicamente en dónde, para irte a visitar, para que todos tengamos nuestros botines. Claro que sí, estamos en el barrio de los Gutiérrez, en la calle Juárez, en el número 70, y bueno, pues ahí cualquier vecino, cualquier ciudadano, te puede decir dónde. Te va a hablar de ti. ¿Dónde está Vicas Santillana? Es que lo que no sabes es que Alfonso es más conocido que el... Es impresionante. La verdad es que la parte quizá personal que hay que contar es que compartimos justamente la prepa, bueno, el señor era de los más populares, entonces... No, 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 siempre, siempre ha mantenido esa sencillez, ese carisma, ese lazo de amistad que siempre nos ha unido. Gracias, Felipe, sí. Siempre es una cuestión muy padre la que hemos disfrutado. Con él, bueno, qué cosas, qué cosas nos hicimos en la prepa. Sí, no fueron tres años. Esos tres años. Ya nos empezamos a reunir ayer, y los compañeros de la prepa, y efectivamente, qué historias. Qué historias, qué historias, porque además... Está padrísima. Qué padre. Padrísima. Otra cosa que te quería preguntar, Poncho, a ver, una cosa que en algún momento me preguntaban de los botines, cuando van, regularmente la gente va a un fin de semana y quizá no encuentras un número. Hoy, ¿cómo le hacen? O sea, te dejan el número, se los mandan, ¿cómo le han hecho ustedes? Un poco también como para no perder ese cliente. Mira, hay personas que nos están llegando a Villa del Cargón, ya lo dices tú, a buscar sus botines, porque dicen, vamos, ponme mis botines. Pero les están encantando al pueblo, entonces les gusta y dicen, bueno, pues ya tengo pretexto para regresar. Ándale, mira. Sí, apúntame a mis botines. Seguramente se van a venir con sus botines, porque todo el centro tenemos muchos negocios, todo alrededor de los portales, en el centro hay negocios que vendemos botines. Obviamente, hay artículos de piel, puedes ir allí por una buena bolsa, una buena chamarra, hay carteras, hay cinturones, Villa del Cargón vende diseños exclusivos incluso. Hay diseños exclusivos, por ahí tenemos algunas tiendas de los amigos, de los conocidos, que te hacen tus diseños a la medida y muy exclusivos. Súper. Y en el tema de los botines que me preguntabas Felipe, pues ya lo agarra como pretexto, ¿sabes qué? No, pues vamos, aquí nos decía el amigo Memo, sus botines del 31, cuando fue no estaban los botines del 31. Pero él fue y los pidió. Y los pidió. Pero estamos trabajando ya hoy en día con todo la comodidad que tenemos de los servicios, me dicen unas personas, oye, pero ¿sabes qué? No tengo tiempo, mi chamba, mi trabajo, lo que quieras, ¿qué hacemos? Pues te lo mando para que te ayude. Así de fácil. No hay límite. No hay pretexto para no tener nuestros botines, por supuesto. Déjame tu dirección, todo, todo, todo y... Y te llegan. Llegan a la puerta de tu casa. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esa confianza que te da la gente de Vida del Carbón? Claro. Son de verdad gente de primera, vaya, tú de verdad es que te generan esa... Servicio personalizado. Ese creer en los demás, ese creer en las personas, desde la gente de la atención, ¿cómo te resuelven el problema, vaya, perfectamente puedes ir por unos botines, por una bolsa, ¿no? Que puede ser ahí de los diseños. ¡Qué maravilla! No tendrán botines, mucha variedad para mujeres, pero ¿qué tal las bolsas? Porque fíjate que ahora lo curioso, como bien dice Alfonso, ahora, si bien, digamos, los fundadores, por decirlo así, en el caso de Alfonso, su papá, digamos que ellos ya dejaron un camino andado, muchos de los hijos, ¿no? Prácticamente todos los ruedan, mucha gente los rueda, el propio Alfonso, mucha gente ahora no solamente sigue con el negocio, sino que salieron de Vida del Carbón a estudiarlo, estudiaron diseño, de modas, incluso hay gente que le está apostando ahora. de improvisados. Entonces, ahora cada vez más estas generaciones de, digamos, de los nuevos, vamos a decir, los nuevos artesanos ya están profesionalizados e incluso ahora ya están con talleres montados con mucho más, digamos, nivel, para que efectivamente mucho más, digamos como para adaptar a las necesidades del mercado y hoy efectivamente ya encuentras ahí, como decimos, diseños exclusivos, por ejemplo, que en el caso también de la familia de Nancy, de los Domínguez, de los... De los... Todas esas familias que efectivamente le han apostado a que tú vayas y te lleves una experiencia única estando en Vida del Carbón y te traigas tus botines de paso, ¿no? Sí, así es. Mi papá vine de la familia de los Rueda. Exactamente. De este... De los tíos de Nancy. Estoy hablando hace... Mi papá aprendió con ellos, pues todavía no existía yo, desde su infancia, porque eran... Eran cuatro, cinco, cinco talleres y esa familia propiamente los... Los hijos de él o los pioneros del calzado en Villa del Carbón y, bueno, se va extendiendo, pero en algún momento la familia Rueda pues eran los... Los señores que dominaban el... El mercado. El tema del botín, así es. Pero, bueno, ya te estoy diciendo, van pasando las décadas y hoy en día pues hay más de 100 talleres. 100 talleres y me decías que entonces más o menos 20 mil son los que se quedan al mes. Sí, un mínimo, una base, 5 mil pares a la semana, 20 mil mensuales. Qué maravilla. Los amigos de talentos que se mantienen que traer los suelos. Nosotros tenemos que traer nuestros botines. Varían los modelos mucho, o sea, hay algunos... Bueno, por colores hoy hay una infinidad de... Sí, es así, por colores hay una gama de más de 20 colores. Los modelos sí, sí ha ido sufriendo cambios el botín, pues por lo mismo, para no hacerlo tan clásico, porque ya no es una... Ya tiene variantes. ...indumentaria específica. Porque este es el clásico clásico, ¿no? Este es el original, ¿no? Es el original botín char. Pero bueno, ya van cambiando el tipo de suela, el tipo de punta, el tipo de tacón, este... Pues que no lleve estas tiritas, que lleve nada más el puro elástico. ahorita está muy de moda un botín, recibe el nombre Chelsea, Chelsea, que lo pueden ver ya en las plazas comerciales, ahora que te des una vuelta por ahí, Angie, con el puro resorte. Ok. Pero por esa tensión y es como que la modificación de un botín char. Y sí, sí, hay una infinidad de colores, digo, se va modificando porque pues aquí le dan un rol ahí a las modas, a las tendencias y también vamos persiguiendo un poquito de eso, ya ese modelo que te estoy platicando ya lo tenemos en Vika Santillán. Qué feo. Porque pues hay que ir persiguiendo, ¿no? Sí, claro. Las exigencias. Innovando. Sí, claro. La innovación, así es. Muy bien. Cocho, ha sido de verdad un gusto que hayas echado este viaje de casi dos horas para estar con nosotros. Sí, pero fue rapidísimo por el horario, estuvo muy bien, muy bien. Te da que agradecerte que nos hayas compartido estas experiencias que finalmente son tan propias porque las vivimos allá en Vía del Carbón. Así es. Con todas estas familias talentosas, ¿no? Con estas historias que queríamos contar aquí en este espacio de talentos que suman. Nos encanta con todos. Que efectivamente ver cómo se han ido pues actualizando, cómo han estado ganando mercado, cómo el mismo, la misma región, el mismo pueblo se ha ido actualizando, se ha ido modernizando, le han ido apostando al turismo y creo que esto ha generado evidentemente que el pueblo esté mejor, ¿no? Sí, así es. Que la localidad esté mucho mejor y que hoy encontremos empresarios como Alfonso Santillán que a mí me da mucho gusto de verdad recibirlo en este espacio que no sea la primera de muchos. Pues un gusto y un honor este Angie y Felipe que me hayan invitado a su programa a esta charla a contar y a presumir porque me encanta presumir mi pueblo en materia turística ya les comento está muy amplio y les invito vayan a Villa de Carbón y van a regresar. Porque además hechas carreras, ¿no? Pues yo si ya lo argumentamos es que esa parte cuenta antes de irnos ándale. Les platicaba ahí ahora que tuvimos una reunión en Villa de Carbón los compañeros de la prepa nos estábamos platicando ¿qué haces tú? ¿qué haces ahora? Y yo les digo no hombre yo estoy un cotorreo pues efectivamente ahorita que he hecho carreras no he hecho carreras ando en un club de motocicletas que hoy en día es mi hobby y pues es en lo que me distraigo es en lo que me divierto porque es una experiencia muy muy padre de que vayas conociendo lugares pero ir rodando claro que es padre pues me gusta participar con mi pueblo en materia turística por ahí ando participando con el comité municipal de Pueblo Mágico pues que también ya ya lo están viendo me gusta presumir que tenemos en Villa del Carbón y en fin me gusta participar allá en el barrio en la colonia de todo un poco hace mil maravillas la verdad es que Alfonso además que es amigo de esta así que de este reportero queríamos invitarlo y quería contar su historia porque créeme que si es es magnífico estar allá Poncho mándale un saludo un abrazo muy 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 cariñoso a todos nuestros amigos allá en Villa del Carbón sabes que este espacio es para ti para todos tus amigos y pronto pronto tienes que venir a contarnos todas las novedades que están haciendo por allá como va el pueblo tienes que contarnos toda esta visión y toda esta visión empresarial a la que le han apostado muchos de los que han decidido quedarse Alfonso que eso es importante porque quizá lo más fácil es irse irnos irnos y estar por acá ahora nosotros saber que ha habido gente valiente gente empresarial con ese arraigo que le ha apostado al pueblo y verlo crecer y ver cómo en este nivel de participación se han sumado para que más personas volteen a ver a Villa del Carbón creo que eso había que decirlo Alfonso y eso nos encanta contar estas historias y que todo el mundo las sepa gracias yo creo que es cómo se nos presenta la vida a mí me encanta ver a mis compañeros que tuvieron esa oportunidad esa suerte de seguir los estudios hoy en día pues son son profesionistas tenemos abogados tenemos contadores tenemos reporteros tenemos este ¿qué tenemos? ayúdame Felipe ¿qué más tenemos? doctores hay doctores tenemos doctores tenemos profesores hay de todo entonces a mí me encanta decir bueno qué bueno que te haya ido bien qué bueno que estés explotando lo tuyo porque hoy en día está muy difícil así es haces tu profesión y pues luego hay que hay que ir tocando puertas a ver si te da y bueno a los que no tuvimos esa oportunidad de estudiar que nos inclinemos por algún oficio por algún este pero mira lo maravilloso que haces pues mira la verdad que yo me siento muy contento Angie porque pues de un oficio pues hoy en día estamos formando por ahí una empresa es increíble claro una empresa la cual hoy en día la estoy dirigiendo y familias que se han arraigado ahí contigo se ponen la camiseta a toda la gente que está por ahí contigo si han salido también este bastantes personas que hoy en día tienen sus talleres y pues es la cadenita por supuesto pues yo contento muchas gracias nuevamente Angie y Felipe y pues saludos saludos a todos mis paisanos de Villa del Carbón a todos los compañeros de la prepa regional así un saludo a todos los de la prepa que no puede faltar que los vimos en diciembre a ver si ahora se dejan ver en febrero estamos finales estamos en eso pero ahorita acabando el programa nos ponemos de acuerdo gracias Alfonso gracias a todos los que nos vieron nos escucharon aquí nos encontramos nos vemos la próxima semana y no dejan de ver los Oscar este domingo y que se vayan a pasar tengo mi quiniela vamos a ver que tal que tal le atinamos y demás y también por ahí échale un vistazo al documental del jugador de fútbol americano Aaron Hernández ahí en Netflix se van a se van a llevar varias sorpresas no se las quisimos espolear ni nada pero muy buena una docu-serie de tres capítulos de más menos una hora y cachita así que luego la platicamos hay cosas que ver y hay que ver cómo va a estar el tema de los Oscar señores vámonos esto fue talentos que suman nos vemos nos escuchamos nos encontramos la próxima semana ¿no?